Vale, vamos a por la segunda partida, ¿vale?, de StumbleGuys, vamos a ver, luego lo subirá a Drive para que ellos lo editen si quieren y, bueno, pues estas cositas, ¿no? Vamos a ver, a ver si se une alguien más y si no, pues F, le damos, vamos a ver, vamos a ver a ver si se une alguien más, es que la mayoría, chicos, están trabajando, así que es un poquito F y Ben no se entera. Vale, chicos, le voy a dar, ¿vale?, gente. En verdad no se unen porque van a perder y lo saben y por eso están un poco acojonados y por eso no se unen con nosotros porque ya han visto que los dos mods de Stumble pues son muy insanos, obviamente, y yo pues no soy insana, pero le ha faltado nada y menos a Fernando para ganar, o sea, literal, le ha faltado nada y menos a Benita para poder ganar, ojo, ¿eh?, ojo. Vale, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos ganar, gente, en esta. Madre mía, mirad el bot, Eda. Vale, vamos a ver, mira a Fernando como le pega, mira a Fernando como le pega, ojo, ¿eh? Ahí, ahí. Pues yo también me voy a unir, ahí, F, ya me la han quitado. Vale, vamos a ver, ahora le vamos a dar un abrazo a este creador de contenido, ¿vale? Ahora le vamos a dar otra a Sergio. Sergio me suena de que ha pasado muchas veces a mi stream, ¿eh?, ojo, ojo, porque ya a este chico lo he visto hace tiempo. Yo aquí siempre pidiendo amor, ¿vale?, o sea, literal. Uy, 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 ojo, ojo, ojo. Ay, que me caigo. Venga, Lola, que no puedes perder en esta, que tienes que volverte insana, venga. Lola, venga, que tienes que ser insana. Tienes a ver si va a ser peor que yo, no creo, pero, ojo, todo podría ser. ¡Ay, no! Tío, no te puedo creer otra vez. Me he escurrido, tío. F, se me ha ido para arriba. Bueno, vamos a ver a Fernando y a Sergio ya, ya el otro creador de contenido. Hostia, ¿se ha ido? ¡Hala! El otro creador de contenido tampoco ha durado. ¡Ojo que los moderadores de distancia son mejor que nosotros jugando! ¡Ojo, eh! Y nosotros todos los días haciendo custom partying con la gente. Esto ya no tiene solución para nosotros. ¡No, Fernando! F, Gigi Sergio. Gigi Sergio. Joder, Sergio es súper insano. Sergio es súper insano, gente. Pues nada, chicos. ¡Hasta la próxima!